Les agradezco a todas y a todos su presencia y a los integrantes de la Comisión de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, a los directores, a los jefes de ARIA, gracias por atender la invitación a esta décima sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, por lo que siendo las 13 horas con 40 minutos del día miércoles 15 de julio del 2022, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento del primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico nombre la lista de asistencia. Buen día, como lo ordena la regidora presidenta, nombrando la lista de asistencia de la Comisión de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Regidora Laura Liliana Olea Frías, hago mención de un oficio LLOF 159-2022 como justificante de su inasistencia. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, hago mención nuevamente de un oficio SRCGSV 511-2022 por inasistencia. Regidora Verónica Isela Murillo. Por eso. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. En representación y sin interés en un momento. Y la de la voz, regidora Marta Estela Arismendi Fumbona. Presente. Presidenta, le informo que hasta el momento contamos sin quórum para poder sesionar en esta comisión. Gracias. La verdad, ofrecer una disculpa de parte de esta comisión edilicia. Desafortunadamente las regidoras, tanto Celia como Liliana Olea, tuvieron a ver a bien cancelar su asistencia apenas hace una hora, por lo que me apena mucho que no se encuentren aquí presentes. Y que, pues, les pido una disculpa en nombre de ellas, porque tanto es valioso su tiempo, como el tiempo de ustedes como directores y los integrantes de la comisión edilicia. Esperando se integre pronto el regidor Juan Carlos Villarreal. De todos modos, no tenemos quórum legal para sesionar, porque nuestra compañera regidora, Verónica Isela Murillo, aún no se le ha autorizado a través del pleno tomar decisiones y, en este caso, emitir algún voto dentro de esta comisión edilicia. Entonces, por lo cual, al no contar con el quórum legal, únicamente realizaremos mesa de trabajo y pedirle a Comunicación Social que se quede señalado lo anteriormente expuesto para que hagan de conocimiento a los ciudadanos y a los interesados que, por falta de quórum, no se lleva a cabo la décima sesión de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico por la inasistencia de las regidoras Liliana Olea y Celia Serrano. Entonces, realizaremos una mesa de trabajo, por lo cual, vamos a hacer una mesa de trabajo, encontrándose aquí la regidora para que se vaya adentrando y conociendo el tema y las actividades que estamos realizando dentro de la comisión. Pedirle, por favor, al secretario, continuo con el punto del orden del día. Continuando como mesa de trabajo, pasaremos a que nos den lectura a los directores o representantes de los mismos de sus actividades mensuales, de su actividad trimestral, perdón. Asimismo, comenzaríamos con el director general de Atracción a la Inversión, el maestro Alfonso Orbera, que en su representación envía al señor Carlos Rigoberto Bautista Morales. Les pediría, de favor, antes de que iniciaran, para no extendernos tanto, se les da un máximo de 10 minutos para que puedan hacer su presentación y, si la compañera regidora tiene alguna intervención, poder estar intercalando entre su presentación y las preguntas que se pudieran generar. Adelante, por favor. Gracias, señora Política. Bueno, se les hizo...